Hola a todos y bienvenidos a Pesca en Galicia, si es que nos veis por primera vez. Bueno, hoy toca vídeo rapidito. Vamos a hacer un top 3 de X más jugones para el calamar y para la sepia. Empezamos con el calamar. Número 3, el Williamson Kittes, este color. Es un color rojo, tiene muy poco glow, no tiene sonajero, pero hace dos semanas me di bastante calamar. El color rojo. Número 2 del calamar. Son mis preferencias personales y los eggis que me dan capturas. Imagino que hay gente que no estará de acuerdo, otra sí, otra no, pero bueno. Este es el eggino pion pion. No le tenía mucha fe a este señor, es más, lo tenía para la sepia, pero un día me dio por ponerlo por la tarde. Este de noche me da capturas, por la tarde me dio bastantes... Mientras haya luz, me dio capturas. Zona de noche, no me dio capturas. No le tenía mucha fe, yo os digo, lo tenía para la sepia, un día me dio por ponerlo por la tarde y lo atacaron bastante. Es más, había gente al lado que no estaba pescando nada, yo puse este y cogí dos calamares. Y número 1, ya hemos hablado de este egging en el canal, el Duel EZ más cast. Lamentablemente, bueno, ha hecho una reposición con unos colores que no me gustaban tanto. Este tipo de señores es muy difícil de encontrar, con lo cual si lo tenéis en vuestra tienda o lo encontréis por internet, pues este da capturas. ¿Por qué? Pues por los colores, por el sonajero y por lo lejos que se lanza. Bien, vamos a hablar con el número top 3 de sepias. Número 3, el DTD Gamberino. Este lo tengo hace poco, en color negro. Este ya me da bastantes capturas, sobre todo días de clareo. Si este es el agua turbia o no es un fondo de arena, pues no, pues si es un fondo de arena con unas claras, hace contraste y me da capturas. Tiene poco glow, de hecho solo tiene en el ojo, pero lanza bien, tiene sonajero y las poteras son bastante buenas. Número 2, tanto este como este. Sobre todo el Yamashita por el tema del sonajero y del glow. Esto lo utilizo para la sepia de noche. Este tiene bastante glow, tiene sonajero y es el que uso para pescar de noche. Lo pongo en el número 2, porque yo realmente de noche no suelo pescar sepias, porque trabajo de noche. Y el número 1, que es el que más uso porque pesco por la tarde o por el día, es el Arcoiris. Este de día, sobre todo si hace sol y está el agua no sé cómo lo sabéis que voy a poner, este es el más jugo para las sepias. Las sepias ya, como dije en videos anterior, no son tan pijoteras para el contraste y realmente pescas con los señores que tienes más fe puesta en ellos. Si tengo poco tiempo o no sé qué pones, el que pongo de día y es el que más capturas me da. Yo ya dos años con él y de día es matemático. Este en otro año lo pongo en este y pum, picado. Luego hay otro tipo de Devis que sí que dan que dan capturas, como por ejemplo este, el típico Yozuri de panza rosa y lomo naranja. Dos y medio me da capturas de sepia, aunque para sepia me gusta más de tres para arriba. Tres casi nunca uso, excepto en este caso. Este, el que usaba para el calamar ayer me dio una sepia, pero vamos, no es lo que más uso. No digo que tengas que comprar esa marca, pero guiaros más o menos por esos colores. Yo os digo, fue un video rapidito de Guisjugones, así que un saludo, gracias por ver el video y hasta la próxima. Bueno, pongo esta foto porque me parece bastante acertada para decir que, bueno, que es el fin de la temporada de la sepia. Cada cosa tiene su tiempo, la naturaleza sigue su curso y ahora aquí en Galicia es tiempo de, sobre todo en el norte, en las Rías Baixas seguramente se estén pescando todavía, pero bueno, está la sepia desobando, con lo cual pues yo he dejado de pescar sepias hace un tres semanas más, más o menos. Sé que, por ejemplo, en otras zonas, Levante o, no sé si en el sur, creo que no se puede pescar cefalópodos, todavía están sacando sepias. Con lo cual, bueno, pues por eso decidí subir el video porque aquí en Coruña, sobre todo en Costa de la Morte y Coruña, han parado ya. Y bueno, me he puesto esta foto de estos dos sepias porque hicieron un sprint final y son mis favoritos para el día. Bueno, el arco iris de toda la vida y luego el otro, el color peón, color peón o color surelo. Le atacaron bastante, sobre todo con marea baja, que es cuando las sepias intentan comer este tipo de animales. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Nada, termina la temporada de la sepia y empieza la temporada de la caballa. Como dijimos, la naturaleza sigue su curso, cada cosa tiene su época y hasta el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!